La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que más de la mitad del total de las personas desempleadas que se formaron en el año 2016 han encontrado un trabajo en la formación que han desempeñado. El 53% del total de las personas que se formaron desempleadas el año pasado, que finalizaron su formación en el año 2016, que fueron 8.000 en concreto, 4.280 han encontrado un trabajo en la formación que han desempeñado. Hoy se ha reunido en la mesa del Eje 3, que cuenta con 61 medidas para hablar de los recursos humanos de cualificación y la formación de los trabajadores castellano-manchegos. Son 61 medidas las que contempla esta mesa y prácticamente todas están en funcionamiento, que da tan solo un 6,5% de medidas que no han sido iniciadas. La consejera ha señalado que la no aprobación de los presupuestos afecta a líneas concretas para la formación profesional para el empleo, concretamente la formación dual y al programa de formación plus.